¿Qué es el estado de la democracia? Con las diferentes clases sociales que tengamos, con la diferente posición en la que estemos, seamos blancos, seamos negros, seamos caras o seamos paras, yo creo que esa es una caracterización importante que la democracia en nuestro país tiene que lograr. Y es evidente también hablar de la participación de todos los miembros de nuestro país, no solamente organizaciones sociales, no solamente dirigentes sociales, sino también tiene que hablar el pueblo en si las bases, la gente de a pie, el ciudadano de a pie, creo que es importante que pueda participar, no solamente en un momento político, sino en la participación de la construcción de nuestro país.